Tenemos con nosotros y saludamos la integración del honorable senador de la República por la provincia de Duarte, Franklin Romero, quien nos va a acompañar con unas palabras también, senador. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Un saludo a todas las autoridades aquí presentes. Veo que estamos muy bien organizados y mis representados. Y quien los representa, hay gente muy orgullosa de todas estas autoridades que están aquí realmente haciendo el trabajo de prevención para salvar vidas. A Telenor, que año tras año hace este tipo de eventos justamente para que las cosas vayan bien en paz. Un mensaje de la Oficina de Gestión Senatorial es que esto es un tiempo de reflexión, tiempo de paz, tiempo de amor, pero también tiempo de perdonar las ofensas que a veces se dan fruto de unos tragos y demás que también hay que controlar en este tiempo. Pues también hay que pensar en lo que es la familia. Recordemos que donde hay una discusión de dos, no solamente son esas dos personas, están las familias de ambos y lo que están alrededor. Así que tiempo de precaución, hacer lo que nos manda Dios, lo que nos manda la Biblia, recogernos, meditar y sobre todo ser tolerante en estos días. Los organismos de prevención a través de las diferentes instituciones que tenemos acá, a cargo principalmente de nuestra señora gobernadora, los bomberos, defensa civil, Cruz Roja, Intran, DGC, entre otros, pues realmente han tomado medidas que se pueden ver drásticas, pero sobre todo para asegurar y preservar la vida. Como decía el señor Canela, hay medidas que se tienen que tomar en estos días porque la gran cantidad de personas que se mueven a los balnearios, que se mueven a las playas, que se mueven al interior del país, pues una gran cantidad, esto crea un cúmulo de personas, un cúmulo del tráfico, entonces pueden suceder cosas. A veces nuestras autopistas, nuestras carreteras, no están preparadas para la gran cantidad de personas que transitan justamente en la semana mayor. Por eso nosotros que somos pensantes y que tenemos que ser pensantes, tenemos que llevar la parte delantera. ¿Cómo? Reflexionar. Pero sobre todo ser tolerante con los demás. Así que ojalá que Dios nos permita tener una buena Semana Santa, una buena Semana Mayor, una semana que sea perfecta, que los que se van al interior, los que se van fuera, los que se van a los balnearios, a las playas, pues regresen bien. Y los que se quedan, que puedan tener un lugar más seguro con lo que quedan aquí. Las autoridades, felicidades, porque realmente nos sentimos más que orgullosos del trabajo que están haciendo. Semana Santa, Semana Mayor. Muchísimas gracias. Enrajecemos las palabras del Honorable Senador de la República por esta provincia de Duarte, Franklin Romero. Efectivamente hay que hacer mucho énfasis, como decía el Senador, en la prevención. Por eso nuestro eslogan de este año es Prevención e Información de Costa a Costa.